Según el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a pesar de los desacuerdos y las diferencias, China y Estados Unidos comparten importantes intereses comunes y se enfrentan a retos a los que deben responder juntos. Wang también hizo un llamado para ampliar el consenso y llevar a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa. Buenas noches. Me complace dar la bienvenida a Estados Unidos al ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Espero con impaciencia mantener conversaciones constructivas en los próximos días. China y Estados Unidos necesitan dialogar. No solo debemos reanudar el diálogo, sino que el diálogo debe ser integral, de modo que con el diálogo tengamos una mayor comprensión, reduzcamos los malentendidos, busquemos constantemente ampliar el terreno común y persigamos una cooperación que beneficie a ambas partes, de modo que podamos estabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos y devolverlas a la senda de un desarrollo sano, estable y sostenible.